Cuando empecé en el mundo de los relojes siempre buscaba información sobre marcas tradicionales. Nunca, al principio nunca me hubiera llamado la atención marcas como Pagani Design, marcas chinas. Entonces por eso lo primero que estuve comprando cuando empecé eran relojes Casio, mi primer Seiko, un Invicta, Swatch. Y la única marca china que me sonaba en ese entonces era Sigul, que yo era la que sabía que era la marca china como por excelencia. Una de las marcas más antiguas y con más historia en China. Entonces hace poco me contacté con ellos y me dio mucho gusto que quisieran colaborar conmigo. Pude escoger y elegí este reloj que obviamente van a tener en el enlace de la descripción por si quieren ir a verlo. Y también si les dicen que vienen de mi parte, de The Chrono Cuber o de Cristóbal, le van a dar un pequeño descuento ahí en su compra. Bueno, elegí este modelo, un rival bastante fuerte contra los Orient Bambi, no podría ser. Y costando casi lo mismo, obtenemos cosas mejores creo yo. Y ambas con marcas con bastante historia. En su parte Orient, marca japonesa. Y en esta parte Sigul, marca china. Viene de esta caja bastante curiosa, que es como de un celular, porque viene como plastificada. Nunca había visto, creo que nunca había visto una caja así. Una textura bastante agradable. El nombre aquí, Sigul, brillante. Y la caja en azul mate, un azul bastante oscuro, bastante bonito. Tiramos desde aquí, empujamos. Esto sería una pequeña manga. Y aquí tenemos la caja del reloj. La abrimos. Desde ya se va viendo que es una experiencia bastante distinta a lo habitual. Realmente parece una caja de un celular. Instrucciones de uso. Me imagino que quizás esté la garantía aquí adentro. Y abajo de esto, ahí está el reloj. Está con sus plásticos y aún así se ve súper lindo. Se ve mucho mejor que en sus fotos. Aquí tenemos un papelito con el precio y el modelo en específico del reloj. Como se puede ver aquí, como mencioné, Sigul desde 1955. Tenemos este último plástico atrás. Ahí podemos ver el rotor muy bonito adornado con Sigul. Algunos adornos. Y ahí está el reloj. Muy, muy lindo. ¿Por qué dije que podría ser el rival perfecto para Lorin Bambino? Porque cuando lo vi, obviamente el diseño es un reloj bastante formal. Pero también tenemos un reloj que está completamente hecho por la marca. Tenemos un movimiento in-house, que es cuando un movimiento lo hace la misma marca. Que es lo mismo que pasa con el Lorin Bambino. Pero yo diría que este movimiento es incluso mejor al del Lorin Bambino. Ya que tenemos una frecuencia más alta. Y tampoco dudo que tenga una atención al detalle, incluso mejor a la del Lorin Bambino. Yo no tengo ese reloj porque no suelo usar relojes formales. Tengo un par de relojes que podrían ser formales. Pero nunca he comprado ese reloj porque no siento que lo vaya a usar mucho. Y este me pareció, de hecho, más bonito y más interesante a ese típico oriente bambino. Además que es una edición especial. Es como, creo que una edición limitada. Ya que tenemos, si no estoy mal, es el símbolo del buey. Que en este caso está representando a uno de los animales del horóscopo chino. Cuando lo vi, ni siquiera sabía que era sobre eso. Me investigando más, me di cuenta que era sobre el horóscopo chino. Ya que yo no soy seguidor de eso. Pero que sea una marca china y tenga una letra china en su dial. Me parece súper genial. Que sea una marca china y que está orgullosa de ser china. Ya que cuando hablamos de cosas chinas, comúnmente siempre pensamos en cosas de mala calidad. Pero en este caso, no tendría por qué ser así. Como primeras impresiones, me está dejando un muy buen sabor de boca. Me encanta este doble tono que tiene. Que es en color acero y en su bisel rose gold. Corona rose gold. Como dije, van a tener el enlace de compra en la descripción. Pueden ver otros modelos. Este es un poco más caro, por lo que dije que es una edición limitada. Pero para ser una marca con tanta historia, me parece que sus precios son bastante buenos. Son mucho mejor que la competencia. Teniendo en cuenta que es una marca que podría entrar en el saco de las marcas como Casio, Seiko, Orient. También esta marca podría entrar ahí. No tendría por qué estar fuera simplemente por ser de China. Y si la consideramos como una marca tradicional, sus precios son mucho mejores a la de la competencia. Por ejemplo, así mirándolo al ojo en su diseño calidad, podría estar compitiendo fácilmente con los Seiko Presage. Que cuestan 300 dólares y este cuesta menos de la mitad. Lo único que ahora sintiéndolo no me gusta demasiado es la correa. Está súper rígida. Viene marcada con el nombre de Seagull. Pero viene súper, súper rígida. No sé qué tan buena vaya a ser. Y eso, esperen muy pronto la reseña completa de este reloj. Lo voy a estar usando bastante. Yo creo que me dio muy, muy buenas primeras impresiones. Está súper, súper bonito. Así que eso, de la ley se le gustó. Y suscríbanse para que no se pierdan de esta reseña. Y futuras otras reseñas de otros relojes. Y eso, chau chau.